Los brazos. Dar lo mejor de cada uno en beneficios de todos. Esforzarnos para que nuestros sueños celestes y blancos puedan cumplirse. Pensar y desreflexionar sobre lo que nos pasa. Elegir el bien común sobre los intereses particulares. No dejarnos ganar por el cansancio. Decirle al mundo entero que estamos orgullosos de nuestra identidad. Empezar cada mañana pensando en construir un mejor país para todos. No dejar que las mentiras y la injusticia sean moneda corriente. Comprometernos a participar de manera responsable. Involucrarnos en el destino de todos. Aplaudir a todos los argentinos y argentinas que día a día construyen y escriben una mejor historia para todos. ¡Viva la independencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!